Bueno, 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 bueno Y seguimos bailando al ritmo sabrosito Y eso va para todos los unideros Y allá en el puerto de Veracruz Arriba García, ¿eh? ¡Cumbia! Siento que me quemo ¡Para que no va la cadera! ¡Eso! ¡Cumbia! 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 ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Aquí se roba la cadera! ¡Eso! ¡Gumbia! 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 Bueno, el festival del favor se fue.